¡Mira quién está ahí! ¡Muchachos, venga! ¡Venga! 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 Cuéntale a los muchachos lo que hiciste. Les dije, ¿podrían por favor comprar mi libro? ¡No! Bueno, mamá, es una oportunidad. Cuéntale a todos cómo piensan solucionar lo que hiciste. ¡Ey! Compran mi libro que ya está disponible en Amazon. Es una bendición para toda la familia. ¡Bien! 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 ¡Bien!